Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico de amor para las personas del signo cáncer en el mes de agosto de 2021. ¿Cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo cáncer? Hombres y mujeres en el mes de agosto de 2021. Cáncer. La sacerdotisa, la luna, con la gente de cáncer. A ver, un matecito. Bien, cáncer. Hay una persona de escorpio, poco seria, que te hace enojar. O es una persona de escorpio, o es una persona que actúa de manera poco seria, y que la carta de la muerte invertida, como que actúa como un enemigo. Más allá de que te quiera conquistar o no, ya sea su hombre o mujer, parece que actuara como un enemigo. ¿Eh? Acá estás, ¿eh? Invertido. Bien, es como que hay dos lecturas. Es como que hay dos lecturas. Fíjate, primero, la que te dije hoy, ¿no? Hay una persona, que puede ser de escorpio, que actúa con vos de manera poco seria, y como que vos, obviamente, lo tratas con rigor. La sacerdotisa invertida. Pero acá, presta atención a una cosa, cáncer. Ya seas cáncer hombre o cáncer mujer. Si bien, en el tema amoroso, esta persona puede estar actuando mal con vos, la persona que está muy mal aspectada sos vos, cáncer. Fíjate, la sacerdotisa invertida, la luna, regente de cáncer, y el carro, que representa cáncer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, mirá. Me queda una. Ahí está. Bueno. A ver. Vamos a ver una cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esa es la primera lectura. La segunda lectura... Esta lectura, la primera, dejaba mal aspectado a esta persona, posiblemente de escorpio, o de otro signo que actúa como un enemigo. Esta segunda lectura, la que deja un poco mal parado, es a vos, cáncer. Porque, fíjate, vos, cáncer, invertido, invertido, actuando de manera poco seria, el adversario conspirando, la avaricia, la avaricia. Ya seas hombre como mujer cáncer, ¿qué te está indicando esta tirada? Al menos algunos, al menos algunos, hombres y mujeres cáncer, en el panorama amoroso, en el terreno amoroso, van a estar queriéndose involucrar con alguien por interés económico. Incluso, algunas mujeres cáncer, van a quedar embarazadas. Hay un hombre, hay un hombre, en el caso de las mujeres cáncer, hay un hombre que sí te quiere, tiene sentimientos, pero fíjate, 4D copas, copas, agua, cáncer, más allá que sea figura masculina, también nos habla de la mujer cáncer. La mujer cáncer no quiere a este hombre. Y bien puede estar por interés económico. Repito, para que nadie se ofenda, serán algunas, al que le aplique, le aplique. Bien, hombre cáncer, fíjate, hombre cáncer de vuelta, hay alguien que ofrece tus sentimientos, vos te negás, pero estás muy, muy por el interés económico. El caso del hombre cáncer puede ser levemente distinto. En el caso de, como que, el hombre cáncer no le presta atención a esta mujer, por estar plenamente ocupado en las cuestiones económicas, está frustrado por alguna cuestión económica, el impedimento por el tema del trabajo, por ahí está enojado, lo siento de esa manera. La mujer cáncer también le preocupa la cuestión económica, pero, pero, en el terreno del amor puede estar acercándose a alguien, incluso quedar embarazada. El hombre cáncer es como que rechaza el amor, al menos en agosto. O rechaza a una determinada mujer, también. ¿Cuál es el pronóstico de amor para cáncer en el mes de agosto de 2021? Si no te aplica, no te ofendas. Si no te aplica, no te aplica. Y si te aplica, te aplica. Hay una tendencia generalizada de las personas a ofenderse. No sé, son todos, no sé, niñas quinceañeras, se ofenden de cualquier cosa. Bien, a ver. La torre invertida. Bueno, fíjate, y más creo que es cáncer en mujeres. ¿Por qué? Porque empieza con la sacerdotisa. La sacerdotisa es una mujer, no es un hombre. Nos habla de cáncer, se siente débil, quiere cortar con los problemas, que implica el estar soltero o solo, o sola, mejor dicho, se siente débil, quiere sanar, sanar, avaricia, sanar desde el punto de vista económico, quiere tener cáncer, invertido, quiere tener libertad de acción, disfrutar. Sí. Porque realmente se siente mal, incluso si la mujer cáncer quiere enganchar a un hombre, incluso embarazarse, para zafar de sus problemas, se le está complicando. Se le está complicando, no le está resultando fácil. ¿Por qué? Porque, por más que cáncer le ofrezca el amor a este hombre de manera interesada, este hombre un poco la rechaza. Este hombre rechaza cáncer. Sí. Sí, sí. Hombre. Hombre cáncer, amor. Algunos hombres de cáncer, bueno, primero, lo que quiere cáncer es libertad, libertad de acción. ¿Eh? Quiere libertad de acción, tranquilidad. Hombre cáncer no se está fijando tanto en el amor. Se está fijando más en lo económico. Lo único que puede estar esperando el hombre cáncer fantasea con una noticia que no llega en torno a una mujer. Quiere esperar noticias de esa determinada mujer, pero no es que está esforzándose por conseguir pareja. No, no, nada que ver, no. Nada. Sí, mujer cáncer. Mujer cáncer sí. ¿Por qué digo mujer? Reina de oro, la mujer interesada, cáncer. Mujer cáncer sí, se esfuerza, juega, otorgándole, juega en el sentido de poner una apuesta en escena, de otorgar sentimientos a este hombre y este hombre está cruzado de brazos, no acepta los sentimientos de la mujer cáncer. Bien. A ver, ¿cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo cáncer? El factor común es que tanto cáncer hombre como cáncer mujer cierta debilidad económica o ciertas ansias de mejorar económicamente o están viendo que su economía no es tan como ellos quisieran que estén y eso de distintas maneras repercute en la vida amorosa de cáncer. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para las personas del signo cáncer en el mes de agosto de 2021? Irresponsabilidad por falta de claridad. Bien. Este es el segundo factor común que tiene tanto hombre como mujer. Cáncer comete irresponsabilidades, falta de claridad. En el caso de la mujer cáncer tratar de zafar de ciertos problemas de corte económico a través de un hombre. Y el caso del hombre es distinto. Fíjate, es inverso. La irresponsabilidad viene quizás porque rechaza un amor. Rechaza el amor. Rechaza el amor. El hombre cáncer por estas cuestiones económicas. Bueno, el impedimento, fíjate, el impedimento, el problema, la soltería, la mujer cáncer, lo quiere solucionar, se comunica con alguien, se arriesga de manera un tanto irresponsable. ¿Sabes lo que pasa a la mujer cáncer? Que así como vos te querés enganchar a este tipo, hay otras mujeres que también quieren lo mismo. quizás también por lo mismo, por una cuestión económica, quizás sea un muy buen partido este hombre. Bien. 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 Hombre, hombre cáncer, repito, está lejos de competir por una mujer, sino más bien se puede estar teniendo una actitud, fíjate, nos habla de actuar sin pensar, avanzar, como que se aleja de una determinada mujer y esta mujer como que queda muy, pero muy mal, queda muy, muy mal esta mujer. Nos habla de pisar cabezas. Hombre cáncer está más, más, más duro, más duro con respecto al amor. Mujer cáncer, en esta, hay una competencia, hay una competencia por un determinado hombre, entre ella y otras mujeres, y se le hace difícil a la mujer cáncer. Mujer cáncer está buscando el amor o, mejor dicho, está buscando a alguien, algunas, repito, para zafar de ciertas circunstancias económicas, incluso puede estar quedando embarazada, pero el hombre cáncer no, el hombre cáncer está rechazando el amor, se está alejando de determinadas personas, sí, al hombre cáncer le importa más el trabajo y su economía que está bastante mal que el amor, el hombre cáncer en agosto al menos no quiere saber nada de amor. Bien, eso es todo, por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com mi nombre es Jorge Luis Duarte, nos estamos viendo. Gracias.